En este vídeo les mostraré el proceso de inicialización de una base para levantamiento PPK, al igual que vimos en el vídeo anterior para iniciar una base para medición estática no hay mucha diferencia en el procedimiento, debemos tener el trabajo creado y configurar qué equipo vamos a utilizar como base, en este caso lo estoy haciendo acá en la parte de bluetooth como pueden ver, aquí no hay mucho que explicar porque prácticamente el proceso es el mismo tanto en la base en estático como en la base PPK para la inicialización, acá me estoy conectando al equipo, voy a dejar un link en la descripción de cómo inicializar una base estática que prácticamente el proceso del mismo, lo que cambia en la forma de almacenamiento de datos entre un estilo y el otro, bien acá vamos a iniciar la base pero antes de iniciar la base debemos obviamente conocer las coordenadas que se tienen previamente ahí, en este caso podemos teclearla, buscarla en la lista y yo la tenía del vídeo que les comento que hicimos del levantamiento estático, así que esa parte también la pueden ver en el vídeo de cómo iniciar una base en levantamiento estático, cómo se calculó ese punto, acá estamos poniendo el método de medición, centro de tope protector porque está en un trípode, e iniciamos la base, prácticamente el proceso es el mismo, solamente quería aprovechar este vídeo para mostrarles cómo es el ciclo de trabajo en la base. Para finalizarlo lo mismo que el estático, le puedo dar a finalizar levantamiento acá, igual puedo iniciar o finalizar levantamiento desde el botón de medir en la parte de topografía general, ok? y acá le puedo finalizar levantamiento base, bien eso sería todo por parte de este vídeo, cualquier consulta a la orden y le dejaré el enlace, como le dije el vídeo, a lo que es la inicialización de levantamiento estático como base, que es lo mismo que en PPK, todo el proceso es el mismo. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!